Música 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 Que onda mis amigos youtube, bienvenidos a este video de su compa El de la Nissan Hola Música Gracias por ver este video En esta ocasión estaremos en su aclamada sección Haciendo mecánica No, ni merga Lo que vamos a hacer es cambiarle los baleros De delanteros, los dos Así que si les interesa, quédense en el video Apoyen, compartan, comenten, suscríbanse Y vamos a instalarlos ¡Juga! Estos son los baleros que nos encontramos Son muy económicos En el AuraSun son 160 pesos cada uno ¡Te parece que somos ricos! Así que vamos a proceder a la instalación Que vencí en el video ¡Fuga! Aquí ya flejamos lo que son los virlos Vamos a quitar la llanta Seguimos al recato ¡Ata caliente! ¡No ves a trucha cabrón! Esta es la herramienta que vamos a utilizar mis compas Crecen, desarmador plano Pinzas de corte Un marrito de goma Y pues grasa Para engrasar ¡Eh no me parece que este chico sea muy listo! Primero vamos a quitar esta tapa mis compas Es muy fácil Con desarmador plano Y el marrito de goma Ahí lo bota ¡Oh, está caliente! Primero Una de barritas la limpiamos aquí Ahora lo que sigue Es quitar este pasador Un poquito complicado Pero Si se puede Vamos a ver si sale Acá la de aquí Parece que no Ok Un poquito Un poquito Endenzarlo Unos golpecitos Ahí está Ahí ya salió Bueno Después de retirar este pasador Quitamos lo que es como esta No sé qué será Recuerda deservitarlo Y aquí está la tuerca Con las crecen Las crecen Aquí están Luego lo quitamos Luego con el desarmador Y yo con el mismo pasador este Aquí hay que agarrar como esta arandela Hacen frente Al mismo tiempo Y como pueden ver Aquí tenemos esta Esta pieza Así va Y igual el balero Ahí está Como pueden ver Salió muy Muy fácil Está un poquito caliente Porque veníamos A usarlo Aquí Este es el nuevo Como pueden ver Miren su bolsita Lo abrimos Y aquí está Así Aquí vamos a engrasarlo Y vamos a colocarlo Aquí está un abecito Vamos a engrasarlo Por todos sus lados Como son partes mecánicas Deben de estar muy bien Engrasado Ya que Después con el tiempo Si no tienen grasa Empiezan a Pues a sonar A raspar Ahí entre sí Los metales Así que hay que asegurarnos De que Bien Engrasadito Este lado ya quedó Que le entreviene Ahí en sus ranuras Ok Aquí Aquí ya está Todo bien Todo bien Ok Ahora si vamos a ponerle Poquita grasita Aquí Aquí adentro Yo creo que con eso Es suficiente Este ya trae Y vamos a introducirlo Con Pues el lado Como más puntiagudo Así De frente Lo ponen derechito Y debe de entrar fácilmente Ahí Ahí quedó Vamos a colocar esta Vamos a colocar esta Pues Que es como una arandela Gigante ¡Ajá! ¡Se mamó! ¿Qué pasadita? Gigante No mamá Bueno, sí Ve la mamá Me va a pensar Pues es una Arandela grande Una pinche tabla Grande Sí, así Sí Así que tope Y la tuerca gigante Y la tuerca gigante Jajajaja Pendeleco Chihuahua Ah, mamoncita Mi hija Onda 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 Ah, ya se perdió La tuerca gigante Dijo aquí El pan a rabbits Ok Esta La tratamos Ahí quedó Le damos un ligero Apretón Digo que ahí es suficiente Esto que trae aquí Parece que tomó una ficha No sé qué será Nada más Hay que asegurarnos De que quede libre aquí El huequito El hoyo Enderezado Y como pueden ver Pasa muy fácil Y ya nada más Para ir para abajo Y para abajo Ya lo sé Maricón Ya lo sé Que no se te mueva Con la ayuda De las pinzas Lo jalamos Hacia arriba Y el otro Hacia abajo Y así queda Como pueden ver Ya quedó girando Muy bien Solo hay que poner La llanta Y sería todo Vámonos con aquel lado Se me saque Aquel lado Está un poquito Más gastado Porque Ya lo escuchaba Que zumbaba Mis compas Y ya cuando El balero Le zumba Es porque Ya está dañado No te lo juras Pero ahorita Lo checamos Para que lo vean Cómo va a salir Quédense en el video Ya saben Que suscríbanse Dejen su comentario Si les sirve Este video Educativo 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 No se crean Pues no somos mecánicos Pero Pero pues ahí Más o menos Le entendemos Esto Mientras no se nos salga La llanta Está todo bien Unos momentos Después Aquí estamos Haciendo exactamente Lo mismo Del otro lado Con unos golpecitos Un desalmador plano Y como pueden ver Ahí sale Esta parte Ahí está Un poco Sucia Y exactamente Lo mismo Hay que quitar El pasador Esta como No se que es Esa arandela gigante La tuerca Y lo ya El valero Bueno ya quitamos Todo mis compas Vamos a sacar Lo que es el valero A ver si sale completo Porque no Porque se mira Muy desgastado Ok Aquí ya voto Esta Esta es la que Viene ahí Los valines Como pueden ver Miren Está muy Madreada Aquí ya no tiene nada Tiene muy poquito Y pues a todas Chueca Ya ni está De la forma Del Del valero Así que vamos a sacar El valero Y quédense el video Miren mis compas Como salió El valero Miren Ya salieron Los valines Hay que secarlos Todos Ahí se quedó Uno creo Es madre Que traías Ahí Ya quedó Instalado El nuevo Y Esto fue Como salió El otro En pedazos Tiene mucho que hacer Si les cambiábamos Y pues creo que va Va a mejorar Bastante Así que vamos a poner Lo demás Y terminarlo Ahí ya quedó Instalado Lo demás Mis compas Eso ya no se lo grabé Porque es exactamente Igual que lo de aquel lado Yo se la voy a poner Esta tapa Así A presión Empujándola Aquí le falta Un poquito Tiene que entrar A derechita Yo creo Ahí No Ahí Con el marrito Le pegamos Y como pueden ver Ahí ya Ya sello Acá Todo Eso Vamos a poner La llanta Y pues así Estaríamos acabando Este video Este como les digo No somos mecánicos Pero ahí le hacemos La lucha En base a lo que Conocemos A lo que hemos visto Esperemos Va a quedar muy bien Yo sé que Va a cambiar Mucho como estaba Y pues si les gustan Estos videos Dejen su like Comenten Suscríbanse Compartan Y pues ahí nos vemos En un próximo Estaré tratando De comprar Más accesorios Ya sean Mecánicos O accesorios En general Y pues ahí les Estaré mostrando En los siguientes videos Así que Gracias por todo su apoyo Gracias a los nuevos Suscriptores Y si no estás Suscrito Suscríbete Nos vemos en un próximo video Bye